El estadio de la Universidad Nacional de Altiplano, partido amistoso entre Adelville y Educación. Jimmy, muy buenas tardes, un saludo para Gondafu. Bueno, un saludo a todos tus redes de escuchas, como ves, trabajando, tratando de llegar en las mejores condiciones para el campeonato. Y hay de estos partidos que te enseñan para poder ver las exigencias del equipo. Creo que el profe está viendo y creo que vamos a llegar de la mejor forma al campeonato. ¿Cómo se encuentra el equipo Jimmy? Bien, bien, como digo, con muchos de ellos de repente ya hemos jugado. Como algunos jóvenes todavía que recién están saliendo, pero creo que en esta primera práctica se está notando que tienen cualidades y creo que el equipo se está afianzando mejor y conseguir el objetivo de campeonato. Jimmy, ¿y por qué salió de Santa Rosa Jimmy? ¿Cuáles son los motivos? No, de repente salió. Nuestra policía lo va a participar en la etapa. Es por eso que la directiva ha optado por que muchos de nosotros salgamos del policial a otros equipos con la finalidad de llegar de la mejor forma al campeonato. Si tienen la suerte por ahí de la educación de pasar, vamos a seguir representando. Los muchachos que no estén van a regresar al policial. De igual forma, si no nos acompañan la suerte, yo también estaré regresando al policial. Ese es el acuerdo que ha habido. Lo importante es mantener estos tres meses y estar activos para llegar de la mejor forma. Bueno, Jimmy, una vez más, un saludo reiterado para Caceta Deportiva. No, sí, un saludo y espero que la gente nos venga a apoyar. La próxima semana que empiece el campeonato, creo que es importante el acuerdo que pueda dar la gente a todos los clubes para así, de repente, no, que sea la mejor forma de representar a Puno y conseguir gran negocio, ¿no? Muchísimas gracias, Jimmy. Mucha suerte en este nuevo equipo. No, gracias a ti. Va bien. Gracias por su abertura. Creo que todos los clubes deben estar preparándose. Con nosotros, quiero hacerles suerte a todos. Si es para ahora que empiece el campeonato, si es el campeonato, el que mejora las cosas, si es preparado, yo creo que en el próximo momento se llenarán a las cosas. Esperemos luego, también el objetivo que es la parte. Gracias.